No me importa que evite el destino, quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Marta, yo te digo, me tienes en tus manos Mucho cuidado No importa que diga el destino, quédate conmigo Cuidado Carlos Baute, Marta Sánchez Número uno de esta semana en los 40 Aquí en la webcam, ahora mismo en la webcam A la gente del grupo, a la gente del grupo Hola a la gente del grupo En los40.com Estamos aquí con ellos